El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, reconoció que el pasado lunes acudió a hacerse un chequeo médico en un costoso hospital particular. Luego de que en redes sociales se evidenció al diputado Delgado en el Hospital Abc de Santa Fe, se le cuestionó del por qué no asistió al Issste, al que están afiliados los diputados, o a los servicios médicos que se proporcionan a través del Insabi que tanto ha defendido. El legislador morenista, en conferencia de prensa, argumentó que por qué ahí no se hacen, chequeo. Cada año me hago un chequeo, estuve toda la mañana el lunes en el Abc de Santa Fe y tiene un costo de 16.000 pesos. Y por qué no fue a su clínica del Issste. Guión, no fui a atenderme algo en particular. Ahí también hacen chequeo. Se le dijo, pero el legislador de Morena respondió, Ah, no sabía. En el Issste se proporciona el servicio de CLIDA, que es clínica de detección y diagnóstico automatizado, a través del cual se hace un chequeo médico completo, que incluye exámenes de sangre y de orina, detección de cáncer de mama y cérvico uterino, antígeno prostático, densitometría ósea, prueba de VIH y examen de vista, entre otros. Durante la conferencia de prensa ofrecida en San Lázaro, una persona le gritó a Mario Delgado cuando daba sus argumentos del por qué había asistido a la... ¿Quién fuera diputado?